La supervisora de la obra en la calle real, arquitecta Jenny Ulloa, informó sobre el progreso de los trabajos y algunos inconvenientes surgidos en el proceso de construcción. Durante su reporte, Ulloa respondió a las declaraciones de un regidor quien habría expresado dudas sobre la capacidad de un arquitecta para dirigir una obra de esta naturaleza. Jimmy Ulloa destacó su experiencia y preparación, reafirmando su compromiso con el proyecto. Como ustedes verán, en la calle real se están realizando las obras de vaciado de los sardineles que están en mal estado, de las cuales se han demolido y se van a reponer. Asimismo también como, digamos, los nuevos rampas de toda la parte de la obra. Bueno, en cuanto... Contempla las rampas en la obra. Así es, contempla las rampas. Contempla las rampas, digamos, este... lisas, ¿no? Pero bueno, la gente, los vecinos nos han pedido que no lo dejemos liso porque puede contener lo que es accidentes, ¿no? Sobre todo la gente que transita, las personas mayores, ¿no? Entonces se le ha recomendado también a la residencia, a la parte de la contrata, que coloquen lo que es, este, sus elementos de seguridad, ¿no? Para que no puedan, este, digamos, este, en el momento de vaciar lo que es una rampa, no vengan y lo, este, lo ensucien o lo maloren, ¿no? Porque como está fresco recién, a veces la gente no sabe y pasa con sus bicicletas, ¿no? Le pediría, sobre todo a la población, ¿no? Que tengan, digamos, este, un poco más de respeto, ¿no? Por el, por la ejecución de esta obra, que bueno que es en beneficio de ellos, más que todo. Ullova subrayó, además, que los cuestionamientos de algunos funcionarios no afectan su determinación de cumplir con los estándares de calidad establecidos, confiando en su formación y experiencia para llevar a cabo la obra con éxito. Bueno, eso creo que lo comentó el regidor, este, ¿cómo se llama? Hasta me olvidé su nombre, Fabricio. Bueno, yo entiendo que el señor haga política, ese es su, quizás así se vende, ese es su trabajo, ¿no? Pero él no debería opinar en aspectos técnicos que él no sabe. Él creo que está estudiando derecho, no sé, ¿no? No, yo, por ejemplo, yo respeto a los abogados, por eso yo no me meto en temas, temas legales, de leyes. ¿Hay cierta competencia? Claro, o sea, él de venir y decir de que para él le parecerá bueno, le parecerá su opinión, ¿no? Pero mi opinión es que zapatero a su zapato. ¿Y qué es su criterio del regidor? Claro, no, yo le entiendo que tiene que hacer figuritismo y política. ¿Usted lo piensa así? Uh, contra, lo pienso así, porque cuando el señor viene y se le, se le dice que es lo que está haciendo, él dice que está muy perfecta la obra. En realidad en temas técnicos él no puede opinar, pues, él no tiene esa sapiencia para saber este, si es ingeniero civil, no sé, no. Ese sería mi opinión, ¿no? Con respecto al personal, arquitecta, ¿se está considerando personal de la zona o están de repente incorporándose foráneos? No, yo sí estoy viendo de que hay personales de la zona, ¿no? Inclusive en nuestro trabajo como supervisores, sean obras públicas, se les solicita a la contrata o a la residencia que cuando presenten sus informes anexen también lo que es este, su seguro de trabajo que tienen los trabajadores, ¿no? Eso, eso se ya, ya, ya se está anexando, ¿no? Para, para su, su informe, pues, de avance de, de la obra, ¿no? Y, y... ¿Cuál es la valorización? Eh, bueno, ahorita cada fin de mes, como dice la ley, la norma, siempre tiene que presentarse hasta el 31 de cada fin de mes, este, o 30, este, valorizaciones, ¿no? De acuerdo a eso nosotros vamos a chequear que esté dentro del avance, dentro de lo, de lo real, ¿no? No hay un asir. Hasta hoy día, hasta hoy día, más o menos estamos en un avance de 20, estimo, ¿no? Una estimación se podría dar de 26%. ¿Están dentro del plazo establecido? Sí, yo pienso que, que sí, ¿no? Yo podría dar una opinión así, digamos, a grosso modo que sí, que están dentro de lo, de la situación. Lo que sí le he pedido a la residencia es que tengan más, este, más movimientos de materiales, ¿no? A pesar de los desafíos en la hora de la calle real, la arquitecta Jenny Ulloa continúa liderando las labores de supervisión y asegura que el proyecto avanza según lo planificado. ¡Gracias!